Si pudiera yo tenerte aquí No me toco porque ya no hay Porque llegué muy tarde Seguro es por ahí Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla si solo tuviera un lugar Para expresar mi necesidad Y alguien escuchara lo que tengo aquí Eso sería si tuviera respeto De quienes no me toman en cuenta Si solo vieran de lo que soy capaz Es eso lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así sería feliz Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Si solo tuviera el color De quienes parecen disfrutar De quienes parecen disfrutar Si él mismo me pintara a mí Parece es por ahí Si pudiera tenerte aquí Hablándome de nada Hablándome de nada Y cuanto más Y cuanto más Seguro es lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así sería feliz Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Vida suficiente Me falla cada vez Si solo tuviera el color Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla cada vez Tiempo suficiente Me falla cada vez Tiempo suficiente Tiempo suficiente Tiempo suficiente Tiempo suficiente Tiempo suficiente